Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a este caso a un anuncio que me hace bastante ilusión mencionaros y es el primer torneo de PvP de Naruto Blazing del canal, organizado por mí y organizado por mis moderadores de Twitch cosa que agradezco muchísimo porque va a ser un curro un poco, quizá, yo creo que bastante más de lo que yo pienso así que, como mencionaba, vamos a hacer el primer torneo de PvP, el PvP de Naruto Blazing está de capa caída por así decir, a la gente no le apetece jugar, el meta es muy aburrido, el meta es muy monótono, el meta es las mismas cartas constantemente todo el rato pero lo que vamos a intentar hacer con esta serie de torneitos, porque mi intención es hacer al menos uno al mes y si veo que esto funciona, si veo que os mola, incluso haremos uno cada dos semanas, pero yo creo que uno al mes está bastante bien de momento no vamos a introducir premios, pero insisto, si esta propuesta es apoyada, si esta propuesta es mola pues podríamos plantearlo para más adelante sin ningún tipo de problema, podríamos montar torneos con algún tipo de premio ya sea saldo en Google Play, ya sea una sub en el canal de Twitch, es lo poco que os puedo ofrecer, no os voy a mentir pero de momento no vamos a montar torneos con premios, sino que van a ser torneos for fun ojo cuidado, yo creo que es suficiente, lo importante es hacer comunidad, lo importante es que pasemos un buen rato jugando al juego que creo que es algo que mucha gente se olvida, al fin y al cabo es un juego y por mucho que queramos competir por mucho que queramos los equipos más competitivos y ganar fácil, también tenemos que pasárnoslo bien y creo que con este tipo de propuestas lo podemos pasar bastante, bastante nice así que como os mencionaba, ¿cuáles van a ser las normas especiales para este torneo? para empezar, quiero avisaros de que los equipos serán revisados, por así decir, porque sí que es cierto que podríamos caer en el vacío legal de no, es que esta carta yo la considero tal, pero no es tal y que luego según las normas podría ser un equipo, por así decir, ilegal y es que para este primer torneo lo que vamos a hacer va a ser que no se pueden utilizar personajes de si puden en adelante por eso, como no es una afiliación, como no es utilizar personajes de Konoha o utilizar personajes de Akatsuki, algo que sea fácil de comprobar dentro del propio juego porque los personajes tienen su propia afiliación va a ser complicado el hecho de que todos los equipos sean reglamentarios por así decir, que todos sean de antes de si puden con lo cual habrá que comprobarlos de alguna forma por ejemplo en el directo del domingo estaremos hablando sobre qué unidades estarían dentro de no si puden qué unidades estarían dentro de si puden para evitarnos problemas más adelante y aparte de eso también voy a necesitar que al menos uno de los participantes porque también intentaremos montar el domingo también los brackets los enfrentamientos en los cuales, bueno, muchos de vosotros vais a tener que, insisto, participar y enfrentaros contra otras personas puede ser contra mí, puede ser contra alguien, puede ser contra quien sea pero lo importante es que podáis grabar vuestra pantalla del teléfono y que podáis enseñarlo que podáis compartir pantalla por Discord esto es importante porque si no, no vamos a poder hacerlo porque creo que un torneo en el cual participase yo y que solo se vean mis partidas, pues va a perder toda la gracia del mundo por dos razones una, voy a estar esperando mientras el resto de participantes van jugando sus partidas y dos, si pierdo, ¿qué pasa? bueno, pues ha ganado este pasan 20 minutos, ha ganado este al final yo creo que, bueno, va a ser un requisito indispensable el hecho de que al menos una de las personas que estén jugando esa partida puedan grabar la pantalla del teléfono y si no, pues bueno, se pasaría al siguiente y ya estaría, no pasa absolutamente nada porque insisto, es for fun es para pasarlo bien y vamos a ver si lo podemos organizar guay para hacer un torneo divertido insisto, sobre todo pasárnoslo bien un ratito así que, como os mencionaba no se van a poder utilizar personajes de si puden y no será el torneo este domingo sino que será el domingo que viene en mi canal de Twitch que si no me sigues en Twitch pues no sé qué estás haciendo lo tienes abajo en la descripción twitch.tv para que haces sin y y sin más, no tengo mucho más que mencionaros porque si queréis enteraros más sobre cómo va a funcionar este torneo lo estaremos hablando el domingo y nada más gente a preparar los equipos he decidido que no va a ser este domingo porque creo que preparar los equipos puede ser una tarea un poco complicada insisto, estamos acostumbrados a un meta muy monótono de usar las mismas cuatro cartas siempre y ya está pero aquí vamos a tener que pensar un poquito más no podemos utilizar ciertas cartas así que, insisto tenéis el enlace en la descripción del canal de Twitch nos vemos el domingo ahí e ir preparando vuestros equipos obviamente habrá muchísima gente que pueda participar que se va a quedar afuera como mucho habrá 16 participantes porque hacer un torneo más grande sería una auténtica locura insisto si vemos que funciona bien y podemos organizarnos bien para más adelante habrá más torneos o habrá más participantes e incluso habrá premios para los ganadores nada más nos vemos en el directito gente nos vemos en el próximo video